¡Ay, ya se va a hacer de noche! ¡No quiero salir de aquí con ese fierro pegado a la rueda! ¡Ajá! ¡Pues claro! ¿Cómo puedo agradecerte, cerebro? Evitando pegarme cuando salgas. ¡Ay, perdón! ¡Momento, por favor! ¡Todo está bajo control! ¡Sí, yo también estaría invitado! ¡Oigan! 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 ¿Qué? ¿Diguen que lo despidieron? ¡No, infelices! ¡Adiós, señor fierro! ¡Muere! ¡Muere, canoño! ¡Homero uno, Nueva York cero! ¡Gracias por su comprensión! ¡Voy!